Algo que aprendí allá en Culiacán, de voz de mis abuelos, de voz de mi madre. Se ponían a cantar ahí en la terraza y esta era una de esas canciones. Seguramente se la saben, me dieron a cantar. Esto se llama Monedita de Oro. Para todos los norteños. ¡Gracias! 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 Con esto nos despedimos.